De acuerdo con el investigador de la UNAM, Fernando Manuel González, la primera denuncia de abuso sexual que señalaba Marcial Maciel de la Legión de Cristo como pederasta fue del joven Luis de la Isla y de sus padres en diciembre de 1944. La denuncia se hizo ante el entonces obispo de Cuernavaca. A través de los años, las denuncias contra Maciel cruzaron fronteras, llegaron hasta el Vaticano y continuaron hasta 2010. Sin embargo, su protección fue garantizada no solo por el Vaticano, sino también por el Estado mexicano. Y en las generaciones de víctimas se incluía a sus hijos biológicos. Ladrón de almas y saqueador de fortunas. La vida de Marcial Maciel. Primera parte. Por el periodista Ramsés Ancira. Con este programa queremos iniciar una serie sobre la vida y mala obra de Marcial Maciel. Tiene muchas aristas este personaje. El tema de la pederastia, por supuesto, es el que lo puso en el candelero. Pero hay muchas sospechas. Jason Berry dice que recibió donaciones millonarias de la CIA. Por otra parte, tenemos pruebas de que fue un delator que probablemente contribuyó a hechos terribles, como la matanza del halconazo en 1971, que hoy se celebra en 50 años. Ahorita voy a dar las razones de por qué se puede pensar esto, pero quisiera empezar por presentarlos. Bueno, en el orden en que aparecen en pantalla, se encuentra Alberto Atíe. Él es ex sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de México y renunció al ministerio por denunciar los casos de abuso contra niños por parte de clérigos, entre ellos de Marcial Maciel. Actualmente es activista en derechos humanos. Bueno, ya tiene 20 años de esto. Es ecologista. Tiene un proyecto muy interesante de ecología. Fue consejero en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Profesor Alberto Atíe, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber aceptado esta entrevista. Y también tenemos a Fernando González. Él es psicoanalista, doctor en ciencias de la educación, con especialidad en análisis institucional por la Universidad de París. Asimismo, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es autor, entre otros, del libro Una historia sencilla, la muerte de un cardenal, de 1996. Matar y morir por Cristo Rey, 2001. Marcial Maciel, los legionarios de Cristo. Testimonios y documentos inéditos. Y junto con José Barba y el propio Alberto Atíe, escribieron un documento interesantísimo para los historiadores que tiene que ver con todos los archivos secretos de lo que antes se llamaba Santa Inquisición, después cambió de nombre. Y resulta que es un documento fundamental para los historiadores que tienen muchísimos documentos de las denuncias que se hicieron desde México y desde otros países sobre la pederastia de Maciel, sobre su afición a las drogas, sobre el pasaporte diplomático que utilizaba. En fin, muchísimas cosas. Muy amables por estar con nosotros. Yo quisiera empezar por un documento, si me permiten, nada más para darle entrada. En 1972, 13 meses después de la matanza identificada por la historia de México como Alconazo, Maciel, temeroso de que siete jóvenes que desertaron de los legionarios para integrarse a los jesuitas pudieran denunciarlo por sus actos de pederastia, se adelantó y se comunicó con Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación de Luis Echeverría. Bueno, este documento que se encuentra en el Archivo General de la Nación está en la caja 127 y es del 29 de julio de 1972. Leo nada más los dos primeros párrafos. El sacerdote Marcial Maciel, subrayado en el original, director general de la Orden Legionarios de Cristo, manifestó que tiene una profunda preocupación porque ha observado que dentro de su orden los jóvenes están siendo seducidos por la orden del Sagrado Corazón de Jesús, los jesuitas, los que han hecho desertar de sus legionarios a un numeroso grupo. Considera que los elementos que más fácilmente son inducidos a un adoctrinamiento son los jóvenes mexicanos, entre los que predominan grupos de Chihuahua y Monterrey. Estos son enviados a la ciudad de Roma, en donde los jesuitas poseen un colegio al que denominan mundo mejor, en el cual son sujetos a un sistema de mentalización que no es otra cosa que adoctrinarlos en el comunismo, maoísmo y técnicas de subversión. Hasta aquí termino, no voy a leer todo el documento, y a partir de ahora pues les dejo a ustedes la palabra en el orden que la quieran tomar, y quisiera que empezáramos por este rasgo de la personalidad de Marcial Maciel, un delator, un calumniador de los jesuitas. Doctor González, por favor, si eres tan amable. Bueno, sí, Marcial Maciel, primero entender la relación de Marcial Maciel con los jesuitas. Marcial Maciel fue corrido en el seminario de Montezuma en 1941, en 1940, cuando, habiendo sido advertido por miembros de la compañía que llevaban el seminario interdiocesano en Montezuma, en ese momento, que eran jesuitas, de no tomar seminaristas para llevárselos a la Legión, a su futura fundación, que todavía era imaginaria, porque en realidad la Legión se fundó el 3 de enero del 41, estamos hablando de los años 1940. Se le advirtió dos veces, se comunicó el superior de Montezuma, el jesuita Valnea, alzaciano, con el obispo Antonio Guizar y Valencia, que era tío de Maciel, al obispo de Chihuahua, para decirle que calmara a su sobrino. El hecho es que Marcial Maciel siguió en el asunto y le dieron media hora para salir del seminario y lo mandaron de Las Vegas, que estaba ahí muy cerca del seminario de Montezuma, a México. Y ahí lo recibió el tío Francisco González Arias, obispo de Cuernavaca, otro tío suyo. Entonces los jesuitas lo corren. En 1946 vienen dos jesuitas de comillas, uno es Javier Baeza, a recolectar futuros candidatos para el sacerdocio para después enviarlos a América Latina. Y ahí va a haber una confrontación con los jesuitas cuando se dan cuenta de cómo Marcial Maciel utiliza la información, el secreto de confesión, etcétera, y vuelve a entrar en conflagración con los jesuitas. En el 56, cuando es acusado ya directamente por el arzobispo de México, Miguel Darío Miranda, y por el arzobispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, de actos sexuales, usos de la confesión, etcétera, etcétera, hay un jesuita en Roma que lo cuestiona en los informes. Entonces Marcial Maciel tiene todo un conflicto con los jesuitas que se va armando a lo largo del tiempo. Este documento que usted señaló me parece extraordinariamente delirante, pero tiene todo un efecto de la política anticomunista que dirigía Marcial Maciel, que viene de un tío que fue el general en jefe de los cristeros, Jesús de Goyado Guizar, el que licenció a las tropas de la guerra cristera, o sea, tío carnal, hermano de su madre, que había pertenecido a una sociedad secreta, la más importante de los años 20, que se llamó la U, Unión de Católicos Mexicanos, y que fue la que dirigió la lucha armada. Él tiene todo este background, Marcial Maciel, anticomunista, profranquista, amante del nacionalcatolicismo. Los jesuitas, con la información que yo tengo y la serie de entrevistas que he hecho con los jesuitas de los años 60 y 70, que estuvieron cerca de jóvenes, de una minoría de jóvenes, que terminó fundando la Liga Comunista 23 de septiembre, aliándose a gentes de la juventud comunista. Nada tienen que ver los jesuitas en reclutar gente para mandarlos a Palestina o para mandarlos a un instituto llamado Mundo Mejor, que me imagino que es el que fundó en parte el padre Lombardi a finales de los 50, 60. Entonces, nada que ver esta situación, que es toda una acusación donde los jesuitas aparecen complotando contra el supremo gobierno priista en este momento en México. Entonces, me parece una acción totalmente no válida, no correcta históricamente, porque la Compañía de Jesús en ese momento estaba dividida en varios proyectos. Una cosa es cuando entra el padre Arrupe, en 1965, vasco general de la Compañía de Jesús, y que emite un documento en el 66 y otro en el 68 a los superiores generales de la Compañía de Jesús y luego a los provinciales jesuitas en el 68 de América Latina, donde habla de cambiar toda una política jesuita y dirigirse a la gente más pobre, más explotada, de alguna manera una prefiguración de la teología de la liberación. Pero jamás hablan de guerrillas, de lucha armada, de violencia. Por otro lado, en 1971, siguiendo esos consejos del padre general, miembros de la Compañía de Jesús en México cerraron el Instituto Patria para empezar con ese dinero y con el personal, empezar a servir a gentes que no eran de la clase alta. Pero cinco colegios jesuitas en la República no cerraron. Ahí los jesuitas entraron en conflagración entre ellos, entre los que no aceptaban cerrar los colegios y los que aceptaban cerrar los colegios, al grado tal que el provincial que promovió esto, Enrique Gutiérrez Martín del Campo, ya no fue reelegido en 1972. Con el dinero del cierre del patria, crearon todo un organismo de política social que todavía existe hasta la fecha. Entonces, la Compañía de Jesús es muy heterogénea, hubo contradicciones, hubo divisiones dentro de la compañía, pero nada que ver con esto que está afirmando Marcial Maciel. Doctor González, es muy interesante lo que nos comenta, pero ayer charlando con José Barba, me decía que este anticomunismo de Maciel tuvo muchísimas consecuencias, incluso que él fue uno de los delatores de Monseñor Arnulfo Romero en El Salvador y que probablemente haya propiciado su asesinato. No sé si tenga algún comentario al respecto. Bueno, ahí yo creo que Alberto Atié tiene más información directamente al respecto de Monseñor Romero. no era necesario denunciarlo por las posiciones que había asumido Monseñor Romero y los diputados de la UCA, de la Universidad de El Salvador. Pero ahí Alberto tiene más información. Pues adelante, Alberto, si quieres comentarnos. Pues muchas gracias. Yo comenzaría invitando a la señora periodista Guadalupe Lizárraga a entrevistar directamente, en este caso, a Eduardo Gallo, porque conocemos muy bien sus afirmaciones mediáticas. Y pasando directamente al caso de Maciel, diría que el doctor Fernando González es uno de los mejores especialistas en análisis sobre las diferentes tendencias de la orden de los jesuitas de los años 40, por lo menos, o antes, desde los 20, hasta los años 70. ¿Valdría la pena? Incluso está por publicar un escrito en la materia. ¿Valdría la pena? ¿Por qué Maciel? La pregunta es, ¿por qué Maciel se va contra ellos en un momento dado y después va contra la teología de la liberación, los pastores liberacionistas, como Arnón Forromero, que no era un teólogo estrictamente hablando, pero que sí era un pastor, un obispo? Y ahí es donde entra un poco la política de Juan Pablo, de privilegiar la política de Maciel, la pastoral de Maciel, de la nueva evangelización y todo eso, y por otro lado, de ir en contra de la teología y de los pastoralistas de la liberación, de entre ellos, obviamente, Óscar Almurfo Romero y algunos jesuitas que estaban en esa perspectiva, ¿no? En El Salvador, obviamente, en Guatemala, en Nicaragua, Centroamérica, algunos en México, etcétera. Entonces, yo diría, si me lo permiten, uno, es tratar de identificar por qué Maciel se va contra los jesuitas en México informándole al secretario de Gobernación de toda una serie de falsedades y haciéndole creer o tratando de hacerle creer algo que después el presidente Díaz Ordaz asumió como válido, que era la infiltración comunista en México como la causa de los movimientos estudiantiles y subversivos en México que llegó hasta Echeverría incluso como parte de su política, ¿no? Entonces, ¿en qué medida Maciel influyó a que esta infiltración comunista en México y en este caso a través de los jesuitas llegara a oídos y a formalizarse, consolidarse en la política presidencialista mexicana? Bueno, es una muy buena hipótesis de trabajo. Fernando dice, con toda razón, que Maciel fue detectado en sus, no solo en sus actos de abusos a niñas o a niños de la congregación o cercanos a ella, cuando, sino que también en la imitación o robo del comportamiento jesuítico en México y en otras partes. Entonces, de ser un infiltrado en la orden a ser un denunciante, complotista, conspirador contra la orden, pues es un interesante análisis que valía la pena tratar de explicar, ¿no? En el caso particular del documento que menciona Ramsés, yo diría que Maciel sí logró sacar a los jesuitas de Monterrey y ahí el doctor Fernando González tiene más elementos que proporcionar al respecto. Sí logró eso. Incluso se fueron contra el cardenal Suárez. Él sí, yo te puedo decir por mi propio testimonio que él me contó cómo los legionarios le habían movido el piso acusándolo a él de ser un obispo comunista, de estos obispos liberacionistas comunistas, ¿no? al grado tal que él tuvo que declararse pues enfermo y pedir la renuncia anticipada, cosa que conmovió y sacudió a Roma y luego vino una especie de reconsideración y no aceptación de la renuncia y reposicionamiento de Suárez. Pero todo esto está detrás no solo Maciel sino toda su congregación. Y en el caso particular de los ex que tú mencionas, bueno, yo investigué, valdría la pena que consultaras con John Paul Lennon que es irlandés, que fue también legionario y que dice que el nombre que sale ahí que tú conoces bien ni siquiera, no solamente no fue mandado sino al contrario, no conocemos los motivos pero se salió de la congregación de Maciel y murió en México solo, abandonado, como muchos ex legionarios de Cristo abandonados con un cáncer terminal muy fuerte murió en Cuernavaca nada que ver con por lo menos antecedentes de tipo comunista o de formación comunista al contrario fue un hombre que parecía tener una fortuna bastante buena en su familia y ayudó mucho a la congregación de Maciel en su momento y después se arrepintió y se salió. ¿Por qué se salió? Muy buena pregunta valdría la pena preguntarle a quien sepa si es que saben de él y de otros casos pero estamos relacionados con el tema de los abusos contra ellos del sometimiento de Maciel y el control de sus vidas y por otro lado del abuso de sus capitales y sus patrimonios entonces Maciel no es solamente un hombre pues que le gustó a la institución a Juan Pablo en particular por su manera de proveer de febos bien formados a la institución sino de proveer con capitales cuantiosos y con una institucionalidad o fidelidad institucional tipo fidelidad ciega como hoy se menciona ese tipo de fidelidades que al final de cuentas revientan igual que la carta esta noticia que tú mencionas esa es mi opinión no sé muchas gracias muchas gracias Alberto vamos a tener mucho tiempo creo que tú no tienes limitación de tiempo el doctor González me parece que si va a entrar quería usted agregar algo al respecto y luego yo quisiera hacerle una pregunta si me permite yo si puedo agregar algo fijándome en el texto que usted leyó habla de que jóvenes de Chihuahua y de Monterrey hay que ver qué información tendría Maciel al respecto en Chihuahua en 1961 fue corrido de Guadalajara de la universidad jesuita no por los jesuitas era un jesuita José Porfirio Miranda de Torreón que era uno de los tipos más intelectuales que tenía la compañía en México en ese momento fue corrido de Guadalajara por el cardenal Gariby Rivera con el que tuvo una discusión sobre doctrina social de la iglesia cuando llegó a Chihuahua Porfirio Miranda estaba él cocinando un libro que salió en 1964 que se llama Hambre y Sé de Justicia donde hay toda una posición ya de radicalización de la doctrina social de la iglesia llegó a Chihuahua y empezó a influir muchísimo en los jóvenes del Instituto Oriente en las jóvenes del Colegio de las Damas del Sagrado Corazón y en otros institutos de Chihuahua y de ahí a su vez fue corrido por el Obispo de Chihuahua por su radicalización dado que el Obispo de Chihuahua en ese momento era bastante conservador en Chihuahua hay que recordar que en 1965 se formó una guerrilla que atacó el cuartel Madera un cuartel militar y ahí fueron masacrados los guerrilleros que intentaron asaltar ese cuartel pero al poco tiempo se formó un grupo guerrillero con jóvenes de colegios del del Instituto del Instituto del Regional de Chihuahua y de las Damas del Sagrado Corazón se formó una pequeña guerrilla que fue rápidamente neutralizada en tiempos de Luis Echeverría como secretario de Gobierno cuando era presidente Díaz Ordaz después si uno se va a Monterrey ahí va a encontrar la comunidad jesuita donde hay dos jesuitas de Guadalajara Javier de Obeso Orendain y Salvador Rábago Rábago de los Altos de Jalisco Javier de Obeso de las familias añejas de la ciudad de Guadalajara que empezaron a hablar de justicia también siguiendo la línea del Padre General que ya señalé de los documentos y ahí gentes del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad de Nuevo León empezaron a reunirse en la comunidad jesuita y ahí van a salir dos líderes de la futura 23 de septiembre ¿no? Ignacio Salas Obregón que venía de Aguascalientes y que había sido miembro de un grupo católico de jóvenes del Movimiento Estudiantil Profesional y Ignacio Ignacio Olivares Torres se juntan y van a ser la 23 de septiembre la parte católica de la guerrilla 23 de septiembre se contactan con jóvenes de las juventudes comunistas y de ahí va a salir este grupo que de Monterrey escorrido del Tecnológico y de la Universidad de Nuevo León se salen también y van a Ciudadanes a Hualcoyot donde se topan con tres jesuitas otra vez con Javier de Oveso con Martín de la Rosa que había estado de San Luis Potosí que había estado en el 68 francés hay un grupo de jesuitas mexicanos que van a estudiar a Francia que les toca el 68 y con el padre Luis del Valle ellos tienen un centro de reflexión teológica y ahí estos jóvenes van a a llegar de Monterrey y ahí se empiezan a radicalizar esta minoría entonces de ahí puede ser que la noticia de Maciel tergiversada de que los mandaba Palestina a la lucha armada no ellos se fueron radicalizando esta minoría en México empezó en Chihuahua una parte Monterrey Ciudadanes Agualcoyot Guadalajara y surge la 23 de septiembre en esta mezcla con gentes de la Universidad de Guadalajara de la Universidad de Nuevo León de Jóvenes del Partido Comunista y de una minoría de católicos probablemente de ahí sacó la información Maciel y la recreó a su gusto y delirio Doctor muchas gracias pues si me permite creo que sería oportuno seguir leyendo este documento que le manda Marcial Maciel continúa diciendo se sabe que siete jóvenes que perdieron su orden han sido enviados al norte de Palestina a recibir instrucción sobre tácticas subversivas por los jesuitas y ahora pretenden venir a nuestro país para poner en práctica sus conocimientos y dentro de la iglesia crear problemas al gobierno que ha querido hacer del conocimiento del señor licenciado Mario Moya Palencia estos hechos para prever cualquier conflicto que posteriormente surgiese en México y en el cual se ven involucrados miembros de la orden que él preside y se entrega de una lista conteniendo siete nombres de personas que han pertenecido a su orden en el que los que menciona a Noel Slater quien sabe tiene visa en Dublín para posteriormente llegar a México y el cual junto con los demás de la relación estuvo recibiendo instrucción en el grupo de la liberación palestina esto dice este informe que le envía Marcial Maciel al secretario de gobernación este informe perdón queda una especie de ambigüedad no se sabe si se salieron de la legión para entrar como miembros de la compañía de Jesús o si se salieron de la legión y quedaron sueltos como jóvenes y entonces los jesuitas los agarran para llevárselos a Palestina habla de la orden del sagrado corazón los jesuitas jamás se llamaron del sagrado corazón para empezar ahí hay que empezar el sagrado corazón en todo caso la legión de Cristo que usa de pronto antes de llamarse el ejemplo de Cristo sagrado corazón también ahí hay una certificación directa Alberto si haces por apagar tu micrófono porque se mete un poquito de ruido y hago la siguiente pregunta Fernando hay un libro maravilloso que escriben tú Alberto y José Barba que es La voluntad de no saber yo tengo una duda tú mencionabas en su momento que gente dentro del Vaticano furiosa o molesta porque no se había hecho nada en más de 50 años de denuncia empiezan a filtrar estos documentos yo te quiero preguntar si fue así o en su momento el cardenal Ratzinger tú crees que haya dicho filtrenlo porque yo no puedo hacer nada porque al Papa le tengo miedo en fin cuál es tu impresión de cómo lograste fue diferente y Alberto tiene otra parte de la información a mí un día que estaba participando en un examen de grado fuera de México con un sacerdote de una congregación yo como sinodal a la salida de ese de ese de ese examen se me acercó un sacerdote que yo no conocía y me dijo Fernando te he leído quiero hablar contigo me acompañas al ágape que le vamos a hacer a nuestro colega sacerdote entonces me llevó en su coche y mientras íbamos en el coche me dijo mira no me preguntes cómo ni por qué pero uno de los nuestros en Roma tiene una sección de la de la biblioteca vaticana de la sagrada congregación de religiosos que se llamaba en ese momento y en esa sección han llegado hay un dossier sobre Marcial Maciel de documentos que han llegado de todas partes del mundo a lo largo de él desde el 44 al 2001 entonces este sujeto bibliotecario de los nuestros como hablan ellos detectó que los legionarios iban a tratar de sustraer esos documentos o hacerlos perdedizos metiéndolos en otro lado le ordené que sacara tres copias y uno de los nuestros va a ir en tres días a Roma yo no lo puedo obligar a que te dé el archivo convéncelo aquí está su teléfono le llamé yo y me dijo a ver de historiador a historiador por qué yo te tengo que dar mis documentos dije muy fácil mira yo trabajo en la UNAM en el instituto de investigaciones yo estoy haciendo ya este trabajo sobre los legionarios lo empecé hace dos años no avanzo mucho porque en realidad tengo los temas que ya salieron en las entrevistas en la televisión etcétera y entonces yo sigo trabajando pero si me das tu archivo tú no lo vas a poder utilizar porque calculo que si ustedes lo utilizan como congregación religiosa son menos fuertes que los legionarios y seguro que ustedes también tienen pederastas como todas las congregaciones religiosas tienen su zona de silencio sus pederastas de cabecera sus homosexuales en el closet y sus heterosexuales con señora en el closet todos ustedes juegan a la homertá y unos se cubren a otros yo no tengo ningún problema en la UNAM hasta ahora nadie me pone ninguna cortapisa lo único que me piden es que cuando yo investigue y diga afirmaciones tenga los datos en la parte pero además te digo que ya he investigado y no solo es Marcial Maciel sino hay una red de pederastia dentro de la legión e incluso han empezado a abusar de los niños y niñas de sus escuelas por esta razón te digo tú no vas a poder utilizar tu archivo yo sí y no tengo ninguna censura se me quedó viendo el tipo y me dijo está bien en tres meses vas a mi convento y tendrás todo clasificado el tipo cumplió su palabra me dijo aquí están todos los documentos eran 201 documentos de diferente grosor y por años y entonces me dijo no tienes derecho a fotocopiar nada pero puedes ver todo y me pasé horas con lápiz ni siquiera con computadora seleccionando nunca me dijeron pero ya que hagas el borrador vienes para darte el ni lobster que ellos dan la censura eclesiástica nada yo les entregué el libro publicado por Tusquet ya editado directamente así fue y luego empecé a conocer Alberto Atié en ese tiempo y él tiene la otra parte de la historia pues mira la otra parte Ramsés es que esa edición que construyó el doctor Fernando González gracias a los archivos que le ofreció y le pues presentó este compañero es del 2001 la publicación del 2012 corresponde a otro ejercicio que hicimos juntos que fue ir a ver a este a este personaje que de los que yo ya conocía anteriormente cuando estuve en Roma para ir a ver a Ratzinger precisamente que no lo pude ver nunca no me dejaron verlo y precisamente en esas circunstancias fue para decir oye autorízanos publicar las imágenes de los textos no solo los contenidos y él dijo les autorizo y fue así que hicimos la edición del 2012 con los textos que publicamos no solo los contenidos que ya el doctor había hecho un análisis muy valioso y muy bueno de cada uno de ellos sino también las imágenes de los sellos de las cartas de las firmas etcétera entonces fue una especie de segunda edición mejorada y aumentada como decimos a veces en términos periodísticos y bibliotecarios o editoriales ¿no? entonces en ese sentido yo diría sí efectivamente publicamos esos documentos el archivo completo con todos los textos contenidos y la imagen pero además viene un comentario del doctor un testimonio del doctor José Barba y luego un poco parte de mi historia en donde yo narro precisamente ese intento de ver al entonces cardenal Ratzinger que en 2012 ya era Benedicto XVI y en donde yo narro que no pude entregarle en mano las cartas porque no me lo permitieron sus segundos de abordo que yo supongo eran legionarios o cercanos porque el mismo anuncio justo muy yo me había dicho entréguele en mano su carta no la deje por ningún motivo en manos de nadie porque la van a hacer perdivisa y efectivamente como yo no la pude entregar porque nunca me dieron audiencia de verlo se la entregué al obispo talavera como un arro ahí y él fue el que la entregó y delante de él delante de él cosa que luego el padre Mario Ángel Flores niega que además no tiene elementos por lo menos hasta ahora para negarlo pudo haberlo negado después Monseñor Talavera porque se vio afligido y como era muy incondicional de la institución pues lo han de haber llevado hacia ese campo pero de mi parte no tengo ningún testimonio de su parte yo que si lo conocí personalmente y que traté de pues de jugar lo mejor que podía como sacerdote cuando lo vi me dijo Alberto se me cayó Ratzinger y me quedé helado esas fueron sus palabras y luego me contó precisamente el contenido de su reunión entonces yo te diría sí el día o esos días de 2012 logramos publicar ese libro en plena visita del Papa Benedicto a México y después nos enteramos que uno de los motivos de su renuncia era precisamente esa visita nosotros creemos que el motivo o uno de ellos fuerte fue precisamente eso que él había tratado de mantener ocultos y bajo reserva el caso Maciel como lo había dicho que era una persona muy querida del Papa y había hecho mucho bien a la iglesia y no pudo hacerlo entonces yo diría que ahí está un poco la controversia con Ratzinger que la mantenemos yo mantengo que Ratzinger con José Barba y el doctor Fernando González mantuvo oculto lo más que pudo hasta el final el caso Maciel ya cuando no pudo pues trató de salir y de tomar una posición con autoridad pero evidentemente mientras era autoridad bajo las órdenes de Juan Pablo nunca hizo nada para sacar la verdad en torno a Maciel y yo creo que hay un daño gravísimo a la institución desde la máxima autoridad Fernando todavía está apagado tu micrófono Fernando ¿no? o sea digo que Ratzinger porque cuando el periodista alemán le hace una entrevista hacia el 2010 él dice nos enteramos muy tarde desgraciadamente del Maciel hacia el 2001 2002 miente lo de Alberto fue en 1997 y si yo y si yo ilustre desconocido investigador de la UNAM tengo acceso al archivo secreto vaticano del dossier Marcial Maciel él que tenía acceso a tres o cuatro archivos era cuestión de pedirlo no puede decir que no sabía del caso es decir Ratzinger mintió pero hizo además una segunda operación cuando ya no le quedó otra en mayo del 2006 decidió mandar a Maciel a una vida de oración y penitencia diciendo que era demasiado tarde para juzgarlo lo recortó como un tumor que podía recortar de la congregación legionaria y que al mismo tiempo servía para recortarlo de toda la complicidad vaticana que puede uno ir siguiendo desde el 44 en adelante como va desde la cúpula hasta la base toda una serie de complicidades ¿no? entonces al hacer eso después llama al cardenal de Paolis para rehabilitarlos y reformarlos ahí hay un hay un grupo de cinco sacerdotes que vienen hacia el 2010 a hacer toda una encuesta y dicen que no solo es Maciel sino que la estructura está contaminada de Paolis llegando dice lo primero que dice es no hay que la estructura no está contaminada hay que recortar de nuevo a Maciel y hasta el día de hoy el síndrome de Maciel como el tumor recortable es lo que ha funcionado incluso en denunciantes legionarios Maciel aparece como el corruptor mayor y cuando abusados de Maciel a su vez han abusado de otros aparecen simplemente como corrompidos por Maciel para seguir manteniendo el síndrome del tumor recortable y esto ha neutralizado las cosas la segunda generación de denunciantes tres mujeres que fueron abusadas de niñas en 1992 en el cumbre de Cancún rompieron esta concepción porque ellas fueron abusadas por un abusado de Fernando de Marcial Maciel llamado Fernando Martínez que a su vez empezó a abusar de niñas pero ellas lo lograron decir ellas no iban para legionarias ellas no aspiraban a ser sacerdotisas etcétera y lo pudieron decir y ese testimonio cambió sustancialmente el primer testimonio de la primera generación de legionarios porque la primera generación para poder ser creíble en 1997 en el programa de Carmen del programa Canal 40 perdón con Ciro Gómez Leiva lo que hicieron fue amalgamarse gentes que no todos siguieron la misma trayectoria unos eran que a la primera que Maciel los intentó abusar pusieron un límite otros le aguantaron tres otros se convirtieron en efebos de Maciel otros llamaron a sus compañeros sabiendo lo que les iba a hacer Maciel pero cuando se presentó su testimonio en el Canal 40 todos se amalgamaron en una sola posición mira lo que nos hizo Maciel tenían que presentarse con el máximo de pasividad para ser creídos bueno yo lo que cuestiono ahora yo entiendo su situación entiendo lo que significaba para estos hombres pero al mismo tiempo uno como investigador y no como micrófono de las víctimas tiene que ser lo más riguroso posible y crítico posible entonces la segunda generación de denunciantes de estas jóvenes que empezaron en mayo del 2019 con Ana Lucía Salazar y después otras jóvenes dos más que lo hicieron meses después cambiaron las coordenadas de los testimonios y resignificaron el primer testimonio entonces no solo es Maciel sino toda una red al servicio de los legionarios hasta el día de hoy donde siguen mintiendo yo fui parte de Canal 40 yo fui parte de esa serie de reportajes que coordinó nuestra compañera Marisa Iglesias y el asunto de la denuncia contra Marcial Maciel llegó a la quiebra del canal porque Ricardo Salinas Pliego hizo una alianza con los legionarios de Cristo para que se callara absolutamente todo e hizo todo un complot que duró años se apoderó primero con la confianza de Javier Moreno Valle de la caja vendían este publicidad para Canal 13 por ejemplo de carácter político y regalaban la publicidad en Canal 40 lo obligaron materialmente a cobrar y trabajando yo en TV Azteca ya en la época de Ricardo Salinas Pliego cuando se anuncia desde el Vaticano que va a haber sanciones para Marcial Maciel como llega la noticia de última hora uno de los redactores pone un cintillo que dice pues esto de que Marcial Maciel va a ser retirado de su función a ese redactor lo suspenden sin goce de sueldo durante una semana pero además teniendo que ir a trabajar es decir le quitan el sueldo pero no el trabajo así se las gasta Ricardo Salinas Pliego pero yo quisiera antes de que si es que te tuvieras que retirar Fernando que hables un poquito de que tú publicaste estos documentos que están al alcance del público en internet de la voluntad de no saber y que incluye testimonios valiosísimos de un doctor que dice yo ya no le quiero vender morfina a Marcial Maciel que incluye la denuncia de Sergio Méndez Arceo al Vaticano donde le dice con todas sus letras al Papa este señor es un pederasta que incluye cientos de documentos donde un niño apellidado de la calle es el primero en denunciar a Marcial Maciel y el papá lo deja porque tiene tanta afán de que sus hijos pertenezcan a la iglesia que lo deja y un hermano de él si permanece en la congregación de los legionarios de Cristo en fin son los documentos que yo destaco pero quisiera que tú nos platicaras más de ello y de cómo todo el público puede conocerlos bueno sí con Alberto y José publicamos la voluntad de no saber y ahí está la dirección Alberto se la sabe mejor para que puedan entrar en efecto no se llama de la calle el primer denunciante se llama de la isla de la isla Luis de la isla entraron tres hermanos como cofundadores de la legión Carlos José y Luis cuando yo estaba terminando el libro por circunstancias de relaciones que no voy a explicar ahorita de amiga que estaba casada con me llamaron me llamó el señor Luis de la isla a Zaguayo Michoacán y me dijo quiero hablar con usted sé que está haciendo un libro sobre legionarios de Cristo yo en este momento no puedo dar mi nombre en el primer libro no lo pongo el nombre una vez que apareció ya el libro y todo dijo de mi nombre etcétera etcétera es Luis de la isla y él me cuenta como en 1944 él tenía 13 años Marcial Maciel lo invitaba a su cama lo masturbaba etcétera le hacía toda clase de juegos él es el primero que logra denunciar por unas circunstancias que no necesariamente era tal cual que se iba a prestar él vivía todavía en México y su familia era de Querétaro entonces pidió un mes de vacaciones y se fue a Querétaro Marcial Maciel calculó y le dio la venia el último día de vacaciones el papá le dijo bueno vuelves ya te toca volver y ahí se animó a decirle a su padre y a su madre esto era muy difícil en los años 40 cuando hay una cultura católica muy conservadora poder enfrentar esta situación en primer lugar porque los padres católicos muy conservadores consideraban que es un don de Dios tener un hijo sacerdote o una hija monja había esta jerarquía el hijo monja o el hijo sacerdote es lo primero la profesión es lo segundo y el oficio es lo tercero tener este privilegio de una hija monja etcétera o sacerdote es lo máximo que le puede ocurrir a una familia segundo enfrentar eso y decirle a los padres mira con quien me enviaste etcétera implicaba toda una situación y tercero siempre el que es abusado el abusador nunca se hace cargo de su abuso y deja toda la responsabilidad en el abusado si el abusado sintió placer a pesar de del desconcierto y todo se siente avergonzado y es muy difícil que hable el hecho es que logró hablar el papá dijo voy a matar a este señor vino el obispo Francisco González Arias que por cierto fue miembro de la U de la organización secreta donde estuvo el tío de Marcial Maciel Jesús de Goyado Guizar y este obispo dijo fue a Querétaro con Carlos de la Isla y prometió suspender a Marcial Maciel si lo hubiera suspendido se hubieran evitado tantos daños posteriores no lo hizo e incluso Carlos de la Isla ya fallecido le dijo a su hermano como te atreves a hablar mal de nuestro padre después muchos años después Carlos de la Isla le pidió disculpas a su hermano pero nunca Carlos mostró la cara siempre estuvo medio detrás de los denunciantes apoyándolo pero nunca abiertamente Luis decidió decir si mi nombre Fernando yo es el primer denunciante y los demás se tardaron hasta 1997 para hablar directamente o sea la complicación que significa denunciar es muy difícil es lo que yo llamo los pactos de pederastia que cuestan tanto al mismo tiempo es cierto Sergio Méndez Arceo cuando primero Gregorio Lemercier el monje benedictino del convento de Santa María de la Resurrección en Cuernavaca este que transformó la liturgia en México que hizo una iglesia con un altar en medio previo al concilio vaticano gracias a un arquitecto monje arquitecto tapatío Gabriel Chávez de la Mora que limpiaron la catedral de Cuernavaca y recuperaron los frescos del siglo XVI y después este monje en los años 60 introdujo el psicoanálisis en el convento de Santa María lo cual provocó toda una situación en la iglesia que terminaron la iglesia diciendo si siguen con el psicoanálisis los excomulgamos es otra historia de un libro que yo hice sobre el convento y el encuentro insólito entre dos psicoanalistas ateos él y ella y el grupo de monjes benedictinos dispuestos a analizarse con los supuestos pansexualistas ateos freudianos directamente entonces Sergio Méndez Arceo cuando lo supo de Méndez Arceo porque Marcial Maciel lo fue a acusar directamente a Federico Domínguez uno de sus secretarios que había hecho una carta que le había pedido el vicario general de la arquidiócesis de México Orozco Lomelí le había pedido por órdenes de Luis María Martínez el arzobisto que dijera lo que sabía de Marcial Maciel e hizo esa carta en el 54 la carta se las filtraban a Maciel cuando iban hacia Roma y entonces cuando le llegó y lo supo enfrentó a Federico Domínguez Federico me contó que lo quiso como retar a golpes pero pues Marcial Maciel era Maciel pero no muy Marcial y Federico que ya era más grande y que nunca fue abusado por Maciel le dijo si usted me toca yo lo toco o sea si usted me quiere golpear yo lo golpeo y ahí hay como una ruptura lo lleva con Le Mercier y le dice que él lo retó que falló a la autoridad Le Mercier lo oye al principio con prejuicio siguiendo la línea Maciel pero pronto se da cuenta de lo que se trata y le dijo por favor mándeme a su superior inmediato porque quiero hablar con él porque este hombre seguro que va a empezar a abusar de los muchachos porque yo tuve un compañero un mexicano con el que fundé el segundo y tercer convento que se emborrachaba y perseguía a los novicios entonces este hombre que se droga como usted dice seguro que va a empezar llega el padre Luis Ferreira que era el vicario en ese momento y Luis Ferreira le dice no, no va a empezar ya empezó y le da una lista que está en un documento que yo pongo ahí de la lista de los que él le constaba que ya había abusado pero al mismo tiempo Luis Ferreira había abusado también de jóvenes entonces él lo confiesa cuando vienen los visitadores de Roma el padre Anastasio del Santísimo Rosario que es el superior general de los Carmelitas que lo manda el Vaticano entonces todo eso son documentos que van apareciendo en el libro ¿no? y que logramos mandar al aire tiempo después como dijo Alberto en el 2012 yo entrevisté a Javier Moreno Valle y en ese mes que prepararon el programa fue muy interesante porque es un análisis de cómo una parte de las cúpulas mexicanas es un analizador de la censura desde diferentes situaciones tres veces fueron los legionarios de Cristo en ese mes mientras lo preparaban a tratar de disuadir que no pasara el programa porque Moreno Valle estaba casado con una prima hermana de un legionario ¿no? 10 Barroso en ese momento al mismo tiempo los de Pan Bimbo los Servitje lo amenazaron a Canal 40 diciendo si publicas eso les quitamos tantos millones de publicidad como eran gente muy coherente lo cumplieron porque apareció el programa después el secretario de Comunicaciones y Transportes Ruisa Cristán ligado a los legionarios les dijo no lo pasen por el bien de México los van a acusar de difamación y cuatro horas antes según me contó Ciro Gómez Leiva el secretario particular de un tal Ernesto Cedillo Ponce de León que en ese momento fungía como presidente de la República les dijo no lo pasen por el bien de México todas esas censuras es una situación muy interesante empresarios políticos secretarios de gobierno legionarios hasta un jesuita Enrique González Torres en ese momento rector de la Iberoamericana dijo no lo pasen porque van a creer que los jesuitas estamos detrás del programa bueno es un programa es una la historia de una censura fallida pero que se hicieron todas las presiones para que Canal 40 terminara reventado Gracias Fernando mira yo tengo algunas cosas que añadir a tu comentario cuando Ruisa Cristán el secretario de Comunicaciones y Transportes se comunica con Javier Moreno Valle para decirle esto que tú dices no lo pasen por el bien de México Javier Moreno Valle le contesta oye pero es que tenemos los testimonios tenemos las pruebas no estamos difamando a nadie y entonces a Cristán le contesta es que según mi diccionario difamar es hablar mal de alguien no que sea verdad o que sea mentira simplemente que difamar y no nos conviene a México voy a continuar con Alberto a ti se está apagando tu micrófono Fernando adelante no en Valle tenía ese apellido Ruiz Sacristán era un sacristán la lógica de un sacristán ojalá pueda yo tener acceso a este programa después completo por la información que tú tienes que a mí me serviría muchísimo también por favor muchísimas gracias y así me tengo que retirar muchísimas gracias Fernando y un favor que esto se convierta en una serie porque hay mucho más que decir si pudieras si tuvieras la disponibilidad en una próxima ocasión de volver a participar yo te lo agradecería mucho yo continúo con Alberto a ti si me permites hasta pronto gracias Fernando realmente emocionante perdóname por haber privilegiado la participación del doctor debido a que tenía que entrar a clase pero ahora quiero preguntarte a ti ¿cómo entras tú a esta historia de Marcial Maciel? tengo entendido que es por la muerte en el hospital español de un ex rector de la Universidad de Anáhuac de apellido Amenábar y que esto es lo que te hace entrar al escenario de esta historia yo quería comentar antes no lo pude hacer por falta de tiempo que los mismos legionarios de Cristo hablaban de que hay testimonios directos de que Maciel abusó de 60 de 60 personas de 60 seminaristas pero que luego los sacerdotes abusados por Maciel quintuplicaron esta cifra es decir los violadores violaron a otras 240 personas y sigue la historia de Anáhuac esto es un informe oficial de los legionarios de Cristo por línea directa de los que violó Maciel y sus alumnos que violaron a otros chicos y chicas hay más de 300 personas afectadas doy más información acerca de lo que decía Fernando González en el cumbre en la escuela cumbre de Quintana Roo el sacerdote Macías me parece estaba en el confesionario le llevaban a un grupo de niñas de 5 a 11 años diciendo que se iban a confesar y mientras abusaba de una niña las otras niñas estaban afuera hubo niños violados desde 3 años 20 años antes por este por este mismo sacerdote pero bueno ya me estoy ampliando denunciado la historia es muy amplia cuéntanos a partir de Amenábar por favor cómo enteraste a esta participación para ser uno de los denunciantes directos de Marcial Maciel pues con mucho gusto mira primero me permito decirte a ti y al doctor Fernando González que valía la pena darle seguimiento a esto que tú has estado señalando que es cómo alguien como Marcial Maciel logra influir con sus opiniones y todo algunas de ellas falsas completamente inventadas pero influyen autoridades civiles presidentes de la república como en los mismos papas de la iglesia católica y no digo solo papas digo la secretaria de estado como Sodano el cardenal Rivera como arzobispo y cardenal de México etcétera cuando había ya información de parte de otros obispos y de otras personas respecto de él como alguien que pues no solamente abusaba de niños que él había seleccionado y se había llevado para su manejo y control sino también infiltración de muchachos como después lo llegamos a saber en la Santa Sede y en otras partes este sobornos económicos y informes como estos que tú mencionas falsos adentro y afuera o sea todo esto ya se sabía desde los años cincuenta o antes y sin embargo logra tener la influencia que tuvo cómo explicar ese fenómeno adentro de la iglesia me parece muy interesante la segunda cosa diría si yo en un momento dado entro a formar parte de esa historia de las víctimas y una de las víctimas que me tocó escuchar y acompañar poco tiempo fue a Juan Manuel Fernández Amenábar por invitación de una de las mujeres que le tenían un gran aprecio y que quedaron desconcertadas porque nunca los casó en términos coloquiales de que ella siendo una joven con su novio que querían que él fuera el testigo oficial de su matrimonio pues no lo fue porque de repente desaparece y luego viene una especie de declaración de la congregación donde lo habían declarado muerto murió el padre donde murió como murió donde podemos buscarlo no pues no se puede entonces de repente aparece con que si efectivamente lo este lo lo reencuentran muy enfermo en el hospital español gracias a una mujer que conocimos mutuamente los dos que se llamaba Mayaya que ya falleció también y fue gracias a ella que lo reencontraron pero él empieza a decir de este tipo de expresiones que les cuesta mucho trabajo entender y creer y luego qué hacer y es cuando ella me dice podrías tú hablar con él fui a verlo y fue que me cuenta su historia entonces yo traté en ese tiempo siendo sacerdote pues de cumplir con mi llamado con mi deber sacerdotal que es qué es lo que te pide el evangelio cuando alguien te cuenta una historia pues tan dolorosa y tan dramática como esa pues tratar de llevar a las personas primero a Jesús yo invité a Juan Manuel a perdonar al padre Marcial Maciel antes de saber que el perdón tenía un valor extraordinario y que lo primero era perdonar yo lo invité a perdonar pero al mismo tiempo cosa que ya no hace la institución es vamos a buscar la justicia yo te acompaño en eso él perdonó y de hecho el mensaje que él les mandaba a sus compañeros era he perdonado pero pido justicia ese fue el único mensaje que yo les transmití a los otros legionarios que empezaron a llorar en frente de mí sin que yo supiera que ellos tenían el mismo la misma experiencia dolorosa porque si algo hay que decir con lo que menciona Fernando que estoy de acuerdo es que Maciel tenía varias diversas formas de abusar no solo sexualmente sino también de manipular las conciencias la vocación de estos niños y de mantenerlos callados con votos y con presiones y amenazas hasta que los niños reventaron me permites dar un poquito de contexto el padre Amenábar que había sido muy conocido por haber sido director de la Universidad de Anáhuac desaparece cuando va cuando estaba ya programado que él oficiara el enlace matrimonial de Andrea me parece que era ella y Federico su esposo y Federico desaparece y de repente alguien le avisa a Andrea que está muy grave el padre Amenábar en el hospital español ella tiene un testimonio por ahí que dice que cuando platica con Amenábar él estaba muy espantado todavía de Marcial Maciel e incluso según un testimonio que da para el libro de Carmen Aristegui dice que Amenábar tenía un portafolio en el cual decía que si moría que por favor lo recogiera porque era documentación para el Vaticano sobre los abusos del padre Maciel finalmente muere Amenábar y a ti te llaman a oficiar la misa al no sé si en el mismo hospital o en el liberatorio hay además testimonios de Andrea por lo menos en su percepción de que ella siente que hay mucha prisa por enterrarlo que estaba totalmente cubierto había muerto por una asfixia e incluso en esto no está de acuerdo José Barba pero yo te estoy diciendo lo que relata Andrea ella dice que es muy probable que cuando vea al padre Maciel que el padre Maciel va a visitar Amenábar al hospital español y que lo ve con el pelo pintado de naranja y dice Andrea yo sentí mucha repulsión mucho asco de que ese señor con el pelo pintado como el guasón fuera este el gran ídolo el gran el gran intocable de la congregación de los legionarios de Cristo tú te enteras entonces por la confesión de Amenábar porque porque dices que tú lo invitaste a perdonar de que de todas las violaciones sexuales que había cometido contra seminaristas pero aparentemente hay un momento así como climático que cuando tú estás dando tu tu sermón o tu mensaje en la en la misa del funeral de de este de este sacerdote hay como que una corriente eléctrica que se difunde entre todos de los presentes y como que tú identificas que ellos habían sufrido esa historia que ellos habían sido violados y que era el momento de romper el pacto dárramelo entonces tú a partir de ese momento de ese de esa misa por favor si mira bueno hay varias cosas si efectivamente sería bueno analizar los testimonios escritos de Andrea de José Barba etcétera yo lo que te puedo decir es que después bueno yo sí atendí fui comí con el padre Juan Manuel cuando todavía estaba vivo después de eso él me dijo perdono pero pido justicia dile a mis compañeros que no vas a conocer si es que tú celebras la misa que yo he perdonado pero pido justicia entonces yo me quedé con ese mensaje yo no podía garantizarle a él que sí efectivamente podría celebrar porque yo en ese momento no tenía seguridad de lo que podría pasar hacia adelante Andrea me dijo que él después de eso se confesó porque yo no lo confesé cuando me contó todo eso sino solo hasta el final y me guardo me reservo su confesión y por otro lado sí te digo que efectivamente yo después de decir eso al terminar la misa se me acercaron ocho por lo menos ocho personas que yo pude después ir identificando pero que hoy una de ellas es y fue José Barba quien me dijo él este entendimos perfectamente el mensaje que usted nos manda de parte de Juan Manuel y queremos decirle que nosotros también fuimos víctimas de el padre Marcial Maciel entonces en ese momento me doy cuenta que los abusos de Maciel no eran solo para este individuo que yo había acompañado Juan Manuel sino que se extendía a otros miembros de la congregación y efectivamente después yo me enteré por palabras de él y testimonios de otros que Maciel efectivamente había abusado sexualmente primero siempre manipulado porque no hay que olvidar esa parte que yo creo que se ve más claramente en programas como Nexion y otros en donde nos damos cuenta que hay una manipulación psicoafectiva muy fuerte y luego con el hálito o pues este manto de lo sagrado que él tenía que evidentemente era condicionante del comportamiento y de la vida de estos niños ¿no? cosa que no hemos metido mucho el análisis pero yo te diría que hubo eso y después viene la parte del sometimiento sexual como pasa en muchos casos de cómo en realidad se trata de actos de pederastia es decir abuso del cargo de la autoridad para después someter sexualmente a personas indefensas y en estado de vulnerabilidad y en el caso yo llegué a enterarme de estos ocho con Juan Manuel ocho o nueve luego de otros treinta o cuarenta cincuenta por lo menos en ese momento más los otros en otros países y yo calculo que eran un buen número más sus hijos más los jóvenes que se llevaban como decía el padre Antonio Roqueñi a Asia y a otros lugares en playas este en donde se permitía que los adultos llevaran a niños con ellos para pues tener cierto tipo de expresiones sexuales abiertas públicas en fin casos muy lamentables entonces sí efectivamente Maciel era un hombre que tenía esta tendencia como muchos otros clérigos sacerdotes obispos y hasta cardenales que han salido a lo largo de historia a relucir por este tipo de actos el problema no es solamente los actos Ramsés sino el problema es el ocultamiento la protección el encubrimiento de estos actos la negación de los mismos como ellos lo vivieron y luego incluso la protección en la misma santa sede hasta los papas yo creo que la penarista clerical tiene esta magnitud de daños a niños y niñas durante tantísimos años y luego los procesos de encubrimiento y protección que llegan hasta arriba a los papas mismos entonces este fenómeno es el que hay que analizar Alberto estamos entrando yo creo que a la parte medular de tu participación en esta en esta historia porque ya viene la parte de la denuncia el buscar este que esto que esto ya no quede en secreto tú trabajabas con el sobreviviente de COVID Norberto Rivera Carrera que es era arzobispo tú tenías encargos importantes dentro de la iglesia católica pero en un momento dado tú te enfrentas fuertemente a él porque él está protegiendo a Maciel cuéntanos por favor esa historia que es apasionante pues mira de lo que puedo contarte con mucho gusto y es público además es que en 1997 después de que un periodista como tú Salvador Guerrero va a entrevistar a Norberto Rivera en la calle para preguntarle de qué pensaba respecto de las acusaciones que se habían hecho en su contra en contra de Maciel en el periódico Hartford Courant que acaba de celebrar también el aniversario según me entendí con el doctor Barba en estos días precisamente como hay estas coincidencias bueno pues resulta que yo fui a ver al cardenal con motivo de que el cardenal interesante declaración dijo que todo era un complot complot contra la iglesia complot contra el padre Maciel obviamente y complot contra el papa y obviamente los legionarios jalaron más todo diciendo que era un complot contra nuestro señor Jesucristo imagínate dónde llegaba esta intención de dañar de nuestra parte entonces cuando yo le llevo a él una copia del periódico y yo pretendo platicarle del caso de Juan Manuel él me para en seco diciendo que no entendiste lo que dije yo en público que todo es un complot no tengo nada más de qué hablar contigo hasta luego y me corrió de su oficina eso a mí me generó un malestar porque yo bueno qué te puedo decir habiendo leído casos como los de Auschwitz el papel de las autoridades en eso y luego viendo el comportamiento de él dije aquí hay algo extraño porque siendo una víctima de la actitud o conducta de un abusador dentro de la iglesia pues era como para que me escuchara por lo menos y luego me dijera como toda autoridad probablemente yo me encargo de esto tú mantén voy a pedirte hacer un poquito de contexto el reportero Salvador Guerrero Chipres es el primero que saca en México la serie de reportajes que tenía antecedentes en el Hartford Courant y que en México no se habían publicado después de eso él va a la catedral le pone el micrófono a Norberto Rivera o le pregunta y entonces le dice que quien le paga por calumniar al padre Maciel pero tú lees esto tú lees esta crónica pero vas tú a ver a Norberto Rivera ¿por qué? o sea ¿qué es lo que te hizo sentir o saltar después de esta respuesta que le da a Salvador Guerrero? pues mira es el cumplimiento de un deber que yo creo que es sacerdotal si tú conoces la Presbiterium Ordinis en la Presbiterium Ordinis del Vaticano II dice que los sacerdotes dependemos del obispo del lugar titular y que nos corresponde ver los asuntos con él respecto del cuidado de la comunidad ¿y para entonces tú ya tenías el antecedente de Amenava? si yo tenías antecedente más de los otros ocho más de lo que ellos iban a hacer porque pues a propósito de lo que tú tienes interés de conocer te diría ellos intentaron por supuesto denunciar aquí en México el caso Maciel pero no había forma pues ya tú mismo has aludido al poder que Maciel tenía de control de empresarios de medios y del mismo control del poder político entonces era muy difícil según ellos tuvieron que irse a los Estados Unidos notariar sus denuncias allá y desde allá hacer público sus casos ¿no? entonces si suena sonaría extraño pero bueno Estados Unidos era una válvula de escape que podía resonar en algunos casos como estos para México ¿no? y así fue y entonces yo le llevo una copia de esa edición que había tenido la posibilidad de obtenerla casi como le pensaba platicar de el caso particular que yo personalmente había conocido y que luego por conocimiento de los otros ocho había tenido confirmación porque yo nunca nunca les develé lo que me había dicho Juan Manuel y sin embargo ellos me dijeron algo yo te diría prácticamente similar en la forma y en el fondo de lo que me contó Juan Manuel y luego ellos me ratificaron en sus formas distintas ¿no? entonces en ese sentido te diría que si había una convergencia yo pretendía plantearle el asunto para que él como la autoridad mía y por supuesto de algunos de los legionarios le abriera el caso internamente sí como no yo iba a eso pero no pude ni siquiera plantearle y cosa que a mí me dejó desconcertado después me encontré una fotografía donde está él con Maciel y con Prillone celebrando el aniversario de la universidad etcétera y me di cuenta que había una relación muy estrecha entre ellos y luego viene pues un ataque a mi persona pues desproporcional para mí y para muchos compañeros sí Alberto primero te atacó o primero te intentó sobornar cuéntanos el orden de las cosas no primero primero me descalificó o sea primero dijo yo ya hablé y tú debes de someterte a lo que dije yo dije bueno pues usted tiene una versión puede ser que haya gente en contra de la iglesia siempre han habido siempre es como si tú me preguntas oye hay gente contra el gobierno pues sí siempre ha habido gente de una manera o de otra dentro del país o fuera en contra del gobierno en contra de los medios en contra de quien dice una cosa o la otra siempre eso no hay que dudarlo yo dije señor es posible lo que usted dice claro puede haber un complot pero también yo tengo casos acceso a casos reales y le traigo una copia de lo que ellos dijeron con la intención de que él pudiera abrir un espacio llamarlos y pedirle su testimonio directo a cada quien que yo creo que era lo mejor que podía haber pasado nunca pasó los descalificó luego vino la congregación los descalificaron a ellos luego vino el padre Maciel que dijo yo no voy a decir nada pero voy a perdonar de antemano o sea cosas que a mí me parecieron un poco extrañas porque si a ti te acusan de algo y tú no fuiste culpable o responsable de ello pues tienes todo el derecho a defenderte y yo no voy a decir nada porque yo soy un hombre muy bueno no 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 si a ti te acusan tienes el derecho a defenderte ya nos habías platicado un poco de esto pero ahora para que estamos ya un poquito más en el orden cronológico de la historia ¿cuándo es que tú decides cuando te falle el arzobispo primado de México Norberto Rivera Carrera dices pues tengo que ir a una instancia más alta y esa instancia tengo entendido fue la anunciatura o dime qué camino recorriste si hubo intermedios sí pues mira lo que pasa es que en paralelo a lo que yo estaba tratando de hacer en la arquidiócesis en la Ciudad de México estaba también invitado y formaba parte del Episcopado Mexicano en materia de pastoral social y uno de los temas uno de ellos que agradezco la confianza del hoy Cardenal Obeso que después tuvo expresiones muy lamentables él me había confiado el tema de bueno desde Roma ya te contaré un día que desde Roma me dijeron acerque a la diócesis de Chiapas porque la están golpeando y uno de los golpeadores era precisamente Norberto Rivera y Girolamo Prillón eran golpeadores querían Samuel Ruiz era el obispo de Chiapas era el obispo de San Cristóbal de las casas y entonces el Cardenal Echegaray me dijo usted acerque porque el obispo obeso de Jalapa me había encargado también atender la paz eclesial en Chiapas la paz eclesial no es toda la paz pero es parte de la paz y entonces yo fui a ver al Cardenal Echegaray y me dijo encárguese de acercarlos no que no se dividan entre ellos de tal manera que pueda haber además de todo un distanciamiento y hasta un conflicto porque eso va a exacerbar el conflicto y luego puede llevar a un cisma eso fue lo que él me dijo y bueno pues yo tratando de acercarme me acerqué poco a poco al principio me veían muy mal don Samuel y su equipo porque pensaban que yo era un infiltrado que iba a tratar de pues de meterme a la diócesis saber que sabía y luego llevar esa información de ninguna manera yo trataba mal que bien si tú quieres y hay que revisar eso de acercarlos y entonces me pasaba horas enteras afuera en la recepción de la diócesis no me recibían me regresaba y así estuve hasta que en un momento ya me recibió don Samuel me pude acercar más a la diócesis hasta que acabé de asesor asesor de la diócesis en el sínodo y yo di una plática sobre la realidad de la iglesia en conflictos y todo bueno yo tenía un trabajo hecho en el CELAM de Colombia de todo en fin entonces en eso nos invita el nuncio Justo Muyor a mí por un lado y al padre Antonio Roqueñi por otro y en ese contexto es cuando viene la pues publicación de un artículo abierto de parte de José Barba y sus compañeros en la revista Milenio que a lo mejor tú te te recuerdas de ello denunciando todo el caso y pidiéndole al Papa que intervenga que intervenga él pero ni caso y entonces en una de esas que entra don Justo Muyor a su oficina y estaba yo llega y dice estos señores creen que la iglesia actúa igual que en oficinas mundanas no señor si quieren que yo los reciba deben de guardar silencio y entonces fue cuando yo le dije señor disculpe se refiere a los ex legionarios que quieren verlo porque yo tengo un asunto de conciencia que era precisamente eso de que no había podido tratar el asunto adentro y entonces me dijo ah es usted el que atendió a Juan Manuel Fernández examenaba le dije sí señor yo lo atendí yo lo acompañé ah y con el arzobispo que tiene fíjate quiere decir que el nuncio Muyor sabía bien del comportamiento de Rivera respecto de la protección de Maciel y de que como yo estaba haciendo ahí un ruido que no les gustaba no les gusta porque esa es la verdad y entonces cuando me dice a ver usted tiene que ir a ver al cardenal Joseph Ratzinger porque estos casos tan delicados y tan graves fíjate lo que me dijo tienen espacio en el dicasterio del cardenal Ratzinger escríbale una carta si no Ramsés yo no hubiera ido para allá pues imagínate no tenía ni conocimiento de las instancias de la iglesia del derecho canónico no tenía tenía conocimiento local sí claro yo estudié derecho canónico en Roma cuando estudié allá y me metí más a la parte diosesana que a la parte de la estructura de toda la iglesia y yo no había sabido que el santo oficio que tú mencionas se había convertido con otro nombre aunque tenían las mismas características de poder en congregación para la doctrina de la fe sí había visto muchos casos de como Ratzinger había destrozado a supuestos herejes o apóstatas de la teología o del magisterio pero no había oído de ningún caso y eso lo tengo escrito respecto de abusos contra niños siendo él que llevaba ambos asuntos destrozaba cada semana y lo veíamos en los medios a Leonardo a Boboff a Curran a Schielebeckx a Hans Küng a Ranner los llamaba a su oficina y les leía la cartilla a él o su gente no, no, no te imaginas todas las semanas era un caso y de abuso sexual no habíamos oído de uno solo de uno solo cuando eran en paralelo muy parecidos y yo diría que lo mismo es violentar la verdad que violentar a un niño inocente en su pequeñez y en su vulnerabilidad pero era más importante para Ratzinger la verdad que no ofendiera al magisterio que los daños a niños de manera sistemática cosa que después me indignó enormemente así fue Alberto quisiera pedirte la oportunidad de leer un pedacito de este reportaje que se publicó en Milenio bueno de esta carta protesta al Papa y creo que no vamos a agotar todo lo que yo quisiera por ejemplo la carta de felicitación que le mandó Juan Pablo II a Marcial Maciel poniéndolo como ejemplo de la juventud este el dinero que de acuerdo a las publicaciones en Estados Unidos se aportó porque Marcial Maciel celebraba misas privadas el Papa las celebraba Maciel las cobraba y luego ese dinero iba al sindicato Solidaridad en Polonia para acabar con el que odiaba Marcial Maciel falta muchísimo acerca de la extorsión Marcial Maciel se apodera de las lomas de Chapultepec y de Whisky Lucan con donativos de una señora que se llamaba Flora Barragán de Garza una viuda y funda la inmobiliaria Fuentes Brotantes funda otras inmobiliarias y después que pasan los años y que ya es un consorcio de otros hombres otros que en este momento se me escapan los nombres él le vende al estado de Delaware estas inmobiliarias que eran propietarias de gran parte de las lomas de Chapultepec y gran parte de Whisky Lucan y en México se queda con acciones por valor de un peso y después este dinero hace Marcial Maciel que sea de los primeros alimentadores de los paraísos fiscales en fin el tema nos va a dar para mucho pero solamente para poder terminar y suplicándote que continuemos esta conversación cuando tú lo consideres conveniente quisiera leer esta carta que es la primera gran denuncia que se publica de parte de los afectados dice es con voz de la Biblia y apoyados en el espíritu de la tradición cristiana como solamente deberíamos dirigirnos a voz para pedir justicia y que como reza el título de vuestra carta encíclica homónima el esplendor de la verdad se manifieste más allá de todo cálculo de interés humano acudimos a voz recordando que el concilio menor de Sárdica inmediato al concilio primero de Nicea autoriza a cualquier cristiano para apelar directamente al Papa subrayo para apelar directamente al Papa nos acercamos pues sin temor de no llegar a ser reconocidos o oídos no obstante las cerradas barreras con que a veces el mismo vicario de Cristo se ve cercado cuando es un grupo menor sin poder político económico social o eclesiástico el que intenta hacerse escuchar por encima de fuerzas establecidas de la naturaleza mencionada el motivo de esta carta quienes ahora os escribimos somos varios hombres cristianos doblemente víctimas en dos claras épocas de nuestra vida primero durante nuestra adolescencia y juventud y luego en nuestra madurez por parte de un sacerdote y religioso muy allegado a vos que repetidamente abusó antaño sexualmente y de otras maneras de nosotros indefensos lejos de nuestros padres y tutores en países diversos y lejanos de nuestro y que al haber revelado nosotros la triste verdad de nuestra historia a dos periodistas norteamericanos de buena fe el año pasado y habiendo él sabido por ellos nuestros nombres a través de abogados suyos sin haber nosotros incuado demanda legal alguna acudió o dio instrucciones para que antiguos compañeros nuestros actualmente fuera de la congregación de la que el sacerdote ofensor es fundador y todavía actual superior general dieran falso testimonio contra nosotros diciendo al tenotario público que tiempo atrás los habíamos instado a formar una conspiración contra él y a través de él contra la iglesia para acusarlo faltando y haciéndolos faltar a la verdad en fin es una carta muy extensa son varias páginas pero yo quisiera entonces con este antecedente decir que el papa se hizo como que la virgen le hablaba no lo escuchó cuánto más tú sufriste para que para entregar esos documentos porque tú lo respaldaste en la enunciatura amplíenos un poco este trabajo que hiciste con la enunciatura pues mira a ver yo te comento primero las recomendaciones que me dio el nuncio justo muy or traté de seguirlas según las indicaciones que me dio escríbale a él cuéntale todo incluyéndolo de Norberto Rivera pero me dijo algo que yo reconozco que no le hice caso que fue pero no me mencione a mí cosa que me generó un malestar y una suspicacia como diciendo ¿por qué? o sea tú sabes bien digo no sé si conoces la estructura eclesiástica o del poder en general que no puedes ir de una instancia a otra si no tienes de alguna manera un aval menos siendo un sacerdote común como yo era y tú eres muy disciplinado que seguías las características yo seguí una disciplina porque creo y creía que sin esa disciplina no tienes pues un fortalecimiento que ahora he ido adquiriendo que es cumplí con las reglas del juego no es que me las salté yo seguí las indicaciones de mis autoridades en turno ¿sí? ¿y por qué? porque creí que hasta 2013 que la iglesia iba a jugar a favor de la verdad y la justicia no sólo afuera como lo he hecho en algunos casos lo había hecho sino también adentro y me di cuenta que no entonces parte de mi camino era creer en ese tiempo que la iglesia podría de alguna manera abrir el caso de justicia para con víctimas que habían sufrido daños por parte de clérigos y no me excluyo de ello porque yo también en ese momento lo era es decir los seres humanos aunque seamos papas seguimos siendo seres humanos y podemos lastimar a otras personas ¿no? pero afortunadamente tenemos la luz del evangelio y el evangelio nos ayuda a confrontarnos pues con ese maravilloso Jesús que a veces no le damos mucha importancia pero era por lo que entiendo un gran hombre muy sencillo siempre un carpintero pero con una claridad para decirte las cosas al corazón de una forma maravillosa bueno en ese sentido te quiero decir que si yo escribí esa carta y recuerdo bien como ya lo había comentado que el nuncio me dijo no la vayas a entregar a nadie que no sea el cardenal Ratzinger entonces como no pude como no pude se la di al obispo Talavera con la mejor intención no con la intención de golpear a nadie sino con la intención de que el cardenal que se encargaría de esos asuntos él él abriera el procedimiento o más que abrir porque yo ya tenía conocimiento que ya se había presentado una denuncia formal por parte de los legionarios con el seguimiento del padre Antonio Roqueñi que yo lo conocía a él ahora en la parte de la diócesis de San Cristóbal y confiando mucho en él sabía que ya se había presentado una denuncia formal entonces era integrar otro expediente más al caso en la congregación que ya había otros antecedentes y luego vendrían otros o sea lo que dice Fernando es cierto el cardenal Ratzinger miente al decir que hasta ya muy tarde se enteró no 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 se enteró primero con los archivos porque así lo mandata el procedimiento de que se llama precisamente este bueno sobre la solicitud del cómplice y y los atentados contra el sexto matamiento entonces yo si dime ya tenemos casi que terminar Alberto entonces quisiera que termináramos la la historia no se comentó la carta a Ratzinger entrega la carta y luego lee la carta mi carta y le pregunta a Talavera usted conoce a este sacerdote y Talavera le responde si señor si eminencia se refiere a ti a mí a mí le dice usted cree que este sacerdote es moralmente sustentable sí señor creo que sí usted cree que lo que él dice en su carta es verdad sí señor yo creo que es verdad usted cree que lo que dice esta carta es verdad sí señor y entonces responde Ratzinger lo lamento mucho muchísimo señor monseñor no sé cómo le llame pero el padre Maciel es una persona muy querida del santo padre y ha hecho mucho bien a la iglesia lo lamento su caso no se puede abrir que era lo que yo le pedí en la carta entonces cuando él regresa me cuenta eso y yo le digo a él en ese momento señor eso le dijo el carnal sí se me cayó Ratzinger etcétera ya te conté entonces le dije ¿sabe qué? por mi parte suspendo yo mi ministerio y voy a pensar qué voy a hacer y fue cuando él porque me quería mucho yo también me dijo Alberto por favor ya párale a esto ya ya hiciste lo que pudiste no se pudo le dije no señor no ah es que tú ya cumpliste me dijo tú ya cumpliste y dije no soy un soldado si fuera un soldado ya cumplí mis órdenes ya le informé a mi superior no no soy un soldado trato de ser un sacerdote de Jesús y Jesús no se detuvo ante el cumplimiento de las órdenes no 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 Jesús Jesús trató de decir la verdad y murió por eso no sé si en un momento dado obviamente hay una distancia enorme entre él y yo pero bueno nos toca decir la verdad no ya cumplí yo y ya no 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 yo voy a decir la verdad aquí y no pero que mira que te necesitamos y ahí hubo tal vez un momento muy difícil de entre él y yo que lo traigo en mi conciencia Ramsés que me duele mucho porque él era mi padre espiritual era mi amigo éramos compañeros de trabajo era prácticamente yo que te puedo decir la autoridad más importante de mi vida y la amistad más cercana y me quedé solo de noche en una oscuridad inmensa con una pequeña luz de un Jesús que había dicho cuídenme a los niños no me los lastimen en la comunidad así me quedé Alberto como decía esto es muy amplio faltan muchísimas cosas el padre Maciel acostumbraba con la complicidad de una clínica en España drogar a los seminaristas este hacieron los pasar por enfermos para debilitar su mente y esto lo hizo con su propio hijo con su propio hijo biológico lo lo cuando le dijo yo tengo muchas dudas de conciencia porque la había abusado sexualmente de él dice quiero ir al psiquiatra le dice no 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 vayas al psiquiatra y lo manda a una clínica en Madrid donde le ponen medicamentos tan fuertes que se le salía la baba por las comisuras de los labios porque no podía hablar y entonces ya tenía preparada esta clínica en España para que no lo denunciaran y que declararan a estos chicos enfermos y esto yo lo he recogido en varias páginas no solamente es este caso pero para terminar este programa y rogándote que continuemos platicando pues hay hay muchas cosas importantes y hasta ahora en la televisión ha sido muy limitado el tiempo que se ha dado a este caso sí tal vez mucho mejor resumido que lo que estamos haciendo nosotros pero queremos dejar un documento para la historia de México entonces yo solamente te pediría que resumas dices yo soy una persona que no me voy a dar por vencida qué fue lo que hiciste después de que la anunciatura te cerró las puertas un resumen y ya con eso terminamos el programa en pocas palabras regreso a México y de alguna manera u otra de la del dicasterio le avisaron al cardenal Rivera que yo había entregado esa carta no te puedo decir los detalles porque no los tengo pero algo así pasó al grado tal que un día que lo invité él personalmente a un evento para preparar el jubileo precisamente en la ciudad en materia interreligiosa se me echó encima y me dijo todos tus servicios al episcopado están terminados acabas en noviembre y entregas todo y le dije señor no entiendo qué está pasando pero bueno si usted me lo dice usted es mi obispo sí como nada más le pido que usted informe a los obispos con los cuales yo trabajo no 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 tú encárgate de eso y dije bueno por lo menos al presidente de la conferencia explíquele usted por escrito que me saca entonces en ese jaloneo que hay de que me sacan de mi servicio al episcopado es cuando el nuncio se entera y me llama y me dice Alberto es cierto que te sacó tu arzobispo sí señor no te dijo por qué me dije no pero yo supongo que por qué yo entiendo el motivo de fondo por qué me dijo no te lo dijo no es que en ese momento se estaba fraguando mi nombramiento para obispo y yo lo entiendo así porque después me habló él y me dijo ay Alberto siempre cometiendo los mismos errores de siempre una cosa así me dijo bueno a ver yo me he enterado que hay quienes te quieren hacer obispo lo cual esa información el nuncio después me dijo que era cierta dos este si yo no te autorizo no te hacen obispo tres yo te hago obispo si tú te sometes a lo que yo digo y guardas silencio de todo salvo que yo te autorice le dije señor y quién le dijo a usted que yo quería ser obispo esto es con Roberto Rivera con Roberto Rivera que te dice que solamente si él lo decide tú puedes ser obispo así es y entonces me dice si no aceptas te me largas del país le digo me voy del país y me fui a Chicago dos años muy lastimado humanamente tuve toda una terapia que llamaríamos aquí un counseling le llaman en Estados Unidos y al mismo tiempo trabajaba con hispanos allá y quiero decirte que eso me sirvió mucho porque allí me di cuenta que la pederastia no era sólo un asunto de México o en México sino que también en Boston porque me tocó el caso de Bernaló y otros casos de pederastas en los Estados Unidos y eso me abrió el horizonte para decir la pederastia es un problema estructural de la iglesia y no sólo de México o de algunos casos medio aislados no es un problema estructural el caso de Bernaló lo confirma el caso de Maciel también lo confirma y empecé a decir yo me retiro y renuncio al ministerio efectivamente así fue renuncias al sacerrocio pero continúan las denuncias contra Maciel ¿cómo es esto? ¿a través de libros? ¿cómo continúa? o sea en 2003 le presenté una carta al Papa Juan Pablo que está publicada en la voluntad de no saber abiertamente y le digo que renuncio irrevocablemente al ministerio porque me doy cuenta de que la pederastia no sólo implica abusadores sino también protección institucional de los mismos privilegiando a los abusadores sobre las víctimas y que por lo mismo ante mi denuncia no pude cumplir con mi ministerio a cabalidad porque parte del ministerio Ramsés es sí predicar el evangelio celebrar los sacramentos pero también es cuidar la comunidad cuidar la comunidad para llevarla o acompañarla en su camino a la verdad a la justicia al cuidado de las personas y obviamente sí ayudar a transformar el mundo pero como parte de un testimonio cristiano que en ese momento no no se estaba llevando a cabo en ese tema de cuidar los niños y entonces renuncié y me regresé a México y desde entonces aquí estoy trabajando en México y continuaste con otros con los libros y con otras fórmulas para denunciar a Maciel y finalmente que se quiera o no se quiera lograste que se difundiera a nivel mundial este este caso que afecta por lo menos por lo menos decíamos según el informe de los legionarios de Cristo a más de 60 personas directamente abusadas por Maciel y otras 240 abusadas por los discípulos directos de Maciel y hasta una tercera generación de legionarios de Cristo y tú me acabas de mandar un documento de proceso de que hay nuevas causas hay algo que quiero yo también decir la persona que encargó ya el Papa Francisco para recibir las denuncias contra Marcial Maciel puso un correo electrónico a disposición de la gente y empezaron a llegar docenas de casos dice al principio llegaba una y luego a pesar de que estas personas me confiaron a mí tenían un tremendo miedo de que se dieran a conocer sus nombres y yo compado decía este encargado de las investigaciones de los abusos de los legionarios de Cristo yo siento que ellos sienten a Marcial Maciel como Moloch y este Moloch era un dios precristiano al cual le sacrificaban los niños cuando se perdían batallas llevaban a niños y los arrojaban en un pozo en llamas y esa figura a mí me parece súper simbólica de lo que hacía Marcial Maciel o sea era una una persona al que muchos veían como una divinidad y al que le arrojaban le sacrificaban los niños a veces los mismos padres déjame decirte Alberto que yo conozco a una persona muy cercana que mandó a dos de sus hijos a estudiar con Marcial Maciel era un hombre de tremenda fe él era un defensor cuando yo le hablaba no quería escucharme y cuando surgió todo esto él perdió la razón porque le había confiado a sus hijos a Marcial Maciel así de terrible y hay otros muchos asuntos por ejemplo los complots comunistas que Marcial Maciel fingió y que están en este libro tuyo detallados a quien contrató como actor quien le llevó la pistola para fingir un complot comunista como cuando quiso formar la congregación una congregación en este momento no recuerdo el nombre exacto pero que antecedió a los legionarios de Cristo lo prohibieron en el Vaticano y él se fue corriendo a Cuernavaca hizo una trampa le dijo a su tío hoy es que Dios me ha dicho que si no lo hacemos hoy ya no se va a hacer y entonces se puso en contubernio con los correos de Cuernavaca para que detuvieran el papel del Vaticano y muchas 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 cosas más que están en estos en estos documentos y que quisiera platicar pero pues que quede un poquito de suspenso para la próxima conversación yo quisiera pedirte Alberto que seas co-conductor de esto que invites a quien quieras a Andrea a las personas que puedan darnos más testimonios y que hagamos de esto un ejemplo porque además el confinamiento aumentó los casos de pederastia aumentó el abuso infantil y creo que es un momento muy importante para que se haga la denuncia y para que se amplíe todo lo que no se alcanzó a decir en los medios con la censura pues mira de mi parte yo diría que cuentas conmigo para hablar al respecto de lo que yo he vivido con mucho gusto y de lo que sé claro que sí y obviamente a confrontarnos confrontarme con quien sea necesario para esclarecer o para puntualizar claro también cuentas conmigo y si para ello que tú abres este espacio se requiere que otras personas participen y yo las puedo invitar y aceptan por supuesto cuentas con ello también claro que sí hay muchas cosas que precisar que convalidar etcétera sí yo sí creo y gracias a el estudio y las aportaciones del doctor Fernando González y del testimonio de José Barba es que yo he podido precisar cosas y bueno tengo algo que decir también sí como no por supuesto y seguiré diciendo porque después de mi regreso de Estados Unidos a México pues me he dedicado a eso efectivamente y la historia no acabará hasta el último día de mi vida esperando poder como decía mi madre con su vida morir viviendo y tratando de decir que vale la pena vivir por algo como esto sí como no Los Ángeles Press las noticias que nos escuchan en tu país